María, hija de tu Hijo, madre de Jesús Mi madre nuestra, Virgen de la maravilla María, hija de tu Hijo Madre de Jesús y madre nuestra, Virgen de la maravilla María, tú, la criatura que has dado a luz al Creador Tú eres la sierva que ha dado debido al Señor María, hija de tu Hijo Madre de Jesús y madre nuestra, Virgen de la maravilla María, María, hecha de tierra Tú eres la gloriosa, gloriosa imagen del cielo María, María, hija de tu Hijo Madre de Jesús y madre nuestra, Virgen de la maravilla María, siendo la pequeña Tú eres la más grande Siendo hija de Dios, eres su madre Siendo hija de Dios, eres su madre Madre de Jesús y madre nuestra, Virgen de la maravilla María, María, hija de tu Hijo Madre de Jesús y madre nuestra, Virgen de la maravilla Matre de Jesús y madre nuestra, Virgen de la maravilla María, Virgen de la maravilla Madre de Jesús y madre nuestra, Virgen de la maravilla